Hola a todos, bienvenidos a esta primera maratón de nuevas músicas organizadas por la web Piano y Mengano en colaboración con la Fundación Olivares de Castillejo. Y para los que no sepáis qué es esto de Piano y Mengano, yo os contaré que es una página web, una red social de músicos y melómanos pensada para intentar organizar conciertos, oír música en directo en la corta distancia, en la cercanía de músicos y público. Si echamos un vistazo al contexto musical en nuestra sociedad, podemos darnos cuenta, podremos observar que en su mayoría está casi siempre copado por grandes instituciones, grandes estadios de fútbol reutilizados para hacer conciertos, grandes discográficas, grandes promotoras de musicales, grandes encargos y grandes sales de conciertos que se destinan a grandes solistas que cobran grandes cachés, grandes encargos hechos por el gran ministro de Cultura al más grande de los compositores del momento, etcétera, etcétera. Parece que en nuestro país se hacen algunas cosas a lo grande en materia musical, pero sin embargo, algunos lo que nos preocupa profundamente es el descuido de lo pequeño. En primer lugar, porque no nos vamos a engañar, casi siempre esa gran posición casi siempre la ocupa otro. Pero también porque si echamos la mirada atrás a la historia de la composición, podemos ver que las agendas de los compositores que más nos gustan todavía estaban llenas de pequeños y frecuentes encargos, de composiciones veloces entregadas cada semana al capellán o al príncipe de turno. También estaban, había modestas veladas musicales hechas para que los músicos pudiesen mostrar sus obras a los amigos y a los aficionados. Humildes composiciones hechas simplemente para que los alumnos principiantes pudieran aprender. Sería muy interesante reflexionar e investigar porque todas estas sanas costumbres se han ido perdiendo poco a poco y si esa pérdida ha tenido alguna influencia en la desconexión entre músico y público que algunas de las músicas como las que nos ocupan hoy están sufriendo. Porque del modo actual de hacer las cosas prácticamente lo que más nos preocupa de todo es eso, la desconexión entre músicos y público. Existe muy poca relación entre estas dos partes, si nos fijamos en las salas de conciertos, las salas de conciertos tenemos a los músicos aquí y al público allá, a veces hasta hay guardaespaldas en medio, en la música grabada pues no digamos lo avisal que es la distancia. Entonces puede ser esto sano para la composición o puede ser esto sano para captar nuevos aficionados. Pues nosotros pensamos firmemente que no y por eso nos hemos metido en este lío, hemos creado la web y os invitamos a bucear en ella y a ofrecer conciertos, a contratar conciertos caseros y que propongáis todo lo que a vosotros os parezca en esta dirección. Por supuesto todas las ideas y las colaboraciones son bienvenidas y os invitamos a que nos las hagáis llegar. Y en lo que respecta a esta maratón en concreto, pues he de reconocer que a pesar de todo lo dicho, nosotros pues hemos querido empezar a lo grande y alojarnos en este maravilloso lugar, invitar a un montón de músicos y un montón de público juntos. Pero bueno, para compensar hemos querido mantener algunos de los aspectos que defendemos con firmeza. Uno de ellos es la mezcla en el cartel de composiciones más veteranos con compositores principiantes. Esto es una cosa que en toda la historia de la música ha estado siempre presente y que por lo que sea en este tipo de música se ha perdido. Y nosotros creemos, hace poco le oí a decir al primero de nuestros músicos que va a actuar, a Guillermo Alonso Iliarte, que había que rescatar la figura del telonero también para las músicas menos comerciales, porque es la única forma de abrir el camino a los que están empezando. Otro de los puntales que pensamos que hay que defender es la colaboración de los intérpretes generosa para sus colegas compositores, que si no fuera porque ellos estuvieran dispuestos a ayudarles a estrenar sus obras, pues no saldrían apenas del archivo MIDI. Luego también pensamos, y lo más fundamental que es, la cercanía entre músicos y público. Y para eso, aunque nos interesa mucho la parte musical de esta maratón, nos interesa casi en igual medida lo que viene después, que es que queremos abrir una tertulia desenfadada en la que todos podáis preguntar, sugerir, criticar, hacer encargos, contratar conciertos caseros, bueno, y todo lo que penséis que pueda ser lo mejor. Vuestras críticas son el alimento de los músicos, y además pasa una cosa que es que cuando se conocen en persona los músicos y se ha hablado con ellos, pues su música te gusta más, ¿no? De alguna forma la parte más humana se revela, se desvela, pues se revela también. Bueno, es cierto que en esta maratón faltan muchos músicos que nos hubiera gustado invitar, muchos músicos y muchos tipos de música, ¿no? Nuevas músicas, pues es una palabra que define a muchísimas cosas, y aquí no están todas recogidas. Muchos de ellos no los recogimos simplemente porque llegaron tarde a apuntarse a nuestra maratón, y había un problema de tiempo, solo tenemos dos horas. Pero también otros músicos que suelen componer con ordenadores, con sintetizadores, con instrumentos amplificados, pues no han podido venir porque, como comentaba Teresa, hay unas normativas propias de este lugar que lo han restringido. Pero prometemos en el futuro organizar nuevas maratones en las que poder acoger a todos los músicos que se han quedado fuera, y por supuesto estáis invitados todos. Y ahora damos paso a la maratón. La maratón, la forma que tendrá cada compositor, se presentará a sí mismo y a los intérpretes que tocan su obra, brevemente, porque lo que decimos es que realmente tiene que caber todo en dos horas, y después ya habrá ocasión para preguntarles y para hablar todo lo que queramos, ¿no? al amor de las cervezas o del agua mineral, ¿vale? Y nada más. El primero de los músicos con los que hoy contamos es, el primero, pero no telonero a pesar de sus palabras, es Guillermo Alonso Iriarte, que es un gran compositor. Muchísimas gracias por recomendar. Voy a intentar tocar dos nocturnos propios, construidos a base de acordes perfectos, que en música el acorde perfecto, más que la cuadratura del círculo, más que el óptimo de Pareto, significa colores puros, acordes en estado fundamental, que por medio de espirales van urdiendo un discurso narrativo. Y bueno, voy a tocar. 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 ¡Gracias! Mario López Santos va a tocar tres obras para piano, 1973, Ana y Seducción. Aquí estoy. Bueno, a mí me gusta siempre presentar mis obras, contar pequeñas historietas. Voy a ser muy breve, menos con la última, que tengo una historia larga que contar. 1973 la compuse, bueno, es el año en el que nací, y la compuse pensando un poco en toda la gente que me había acompañado a lo largo de mi vida. 1973 se convierte en un símbolo, en una fecha simbólica, ya que muchos de mis amigos nacieron ese mismo año. Sigo manteniendo los mismos amigos desde los tres años. Y, bueno, los sigo manteniendo en Aranda de Duero. En el panfleto pone que soy de Madrid, pero soy de Aranda de Duero, aunque llevo muchos años viviendo en Madrid y encantado de la vida. Bueno, espero que disfrutéis. 1973. ¡Aplausos! 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 Música 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 Muchas gracias. Bueno, la siguiente pieza se llama Ana y como todos ustedes comprenderán, pues está dedicada a mi mujer está ahí sentada Ana la compuse, pues pensando en todas las bondades que tiene ella es mi mejor amante, mi mejor compañera, mi mejor amiga y la persona más generosa que conozco para ella va dedicada así que nada, pues cariño, te quiero mucho y por ti va Música 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 que práctico, ¿no? Pero por otro lado dices, hombre, ¿dónde ha quedado aquello del cortejo? ¿Dónde ha quedado aquello de la sensibilidad? ¿Dónde ha quedado aquello de conocerse e incluso hasta gustarse? ¿Por qué no? Entonces, bueno, pues un poco pensando en esa dualidad, en cómo funcionan las cosas ahora de rápidas y de inmediatas y de mecánicas casi. Y lo que quizás yo viví en mi época donde nos lo teníamos que currar más, ¿para qué engañarnos? Pues un poco creé esta pieza que se llama seducción y que, bueno, como tengo aquí una alumna que está entre el público, que se llama Alicia y que ha venido un poco en representación de toda esa juventud que me sigue alimentando y me sigue manteniendo vivo, pues se la quiero dedicar a ella. Así que bueno, para todos ustedes, seducción. Gracias. 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 Gracias.